¿Qué es el impacto del Código General Disciplinario en la Jurisdicción? El doctor Ramírez es abogado, especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Disciplinario, docente universitario y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muy buenos días. Muchísimas gracias, señora directora, por esta invitación. Y más que invitación es volver a la casa a la que siempre he pertenecido, a la Escuela Judicial, de la que me honro de ser subformador. Y poder en esta oportunidad compartir con quienes están acompañando algunas ideas y situaciones que pueden presentarse en el derecho jurisdiccional disciplinario por estas épocas o tiempos tan atípicos del COVID-19. Para ese efecto, originalmente teníamos propuesto hablar un poco sobre escenarios actuales y ciertos y sobre escenarios prospectivos que tienen que ver con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario. Lo primero a destacar es que efectivamente para nadie que esté en el mundo judicial colombiano es un secreto que tenemos términos suspendidos en muchas de las actuaciones jurisdiccionales y esas actuaciones jurisdiccionales, por supuesto, se conectan al derecho disciplinario jurisdiccional. Y por lo mismo voy a plantearles unos contextos procesales. Son dos contextos procesales claros que son el primer contexto es el de aquel escenario en el cual estamos desarrollando procesos jurisdiccionales disciplinarios contra funcionarios judiciales, auxiliares de la justicia, jueces de paz y cualquier persona que ejerza o administra o administra de justicia de manera temporal permanente. Y el otro escenario o contexto es el escenario de los procesos jurisdiccionales disciplinarios contra los abogados. ¿Por qué enfatizo tanto en la palabra jurisdiccional? Seguramente muchas de las personas que se encuentran conectadas a este conversatorio abordan el derecho disciplinario desde otra perspectiva. ¿Cuál es la del derecho administrativo disciplinario? Es cierto, abrevamos de una misma fuente normativa que es el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, pero en su operatividad tiene unos matices que la distinguen. Por eso, y de acuerdo a la especialidad de este conversatorio que está enfocado al derecho jurisdiccional disciplinario, voy a tener especial cuidado también de hacer referencia en la medida de lo posible al derecho administrativo disciplinario de tal forma que pueda ser didáctico para todos los que estamos en este conversatorio. Entonces tenemos dos contextos. Primer contexto, Ley 734 del 2002. Segundo contexto, Ley 1123 del año 2007, que es la que regula o establece el Código Disciplinario de los Abogados. Procedimientos distintos, Procedimientos distintos, naturalezas distintas, vamos a mirar. Dentro de esos dos contextos, vamos a tocar dos, dígamoslo también escenarios. Uno, el actual, el que estamos viviendo en estos momentos, y otro, hacia dónde iríamos eventualmente cuando se levante la suspensión de términos, porque en algún momento tendrá que levantarse la suspensión de términos judiciales. Entonces, arranquemos con ello. Lo primero, ¿qué pasa en este momento con los procesos jurisdiccionales disciplinarios que se adelantan en aplicación de la Ley 734 del 2002? Esos procesos, hasta la última prórroga que se hizo por parte del Consejo Superior de la Judicatura, estaban completamente suspendidos en términos. No se hacía ninguna actuación, no se impulsaba ninguna actuación, los términos no corrían, pero en el último acuerdo del Consejo de la Judicatura, del Consejo Superior de la Judicatura del 25 de abril, se decidió, o se resolvió, que aquellos procesos que estaban para fallo, se levantaba la suspensión de términos. Y aquí hay que hacer una primera claridad, porque algunas personas han entendido de manera equivocada que ese levantamiento de suspensión de términos ubica al magistrado o al funcionario de conocimiento en una disyuntiva sobre si este proceso está para fallar o no está para fallar, como una valoración subjetiva del magistrado sobre tengo las pruebas para fallar y debo en consecuencia proceder a fallar. No. El Código Disciplinario Único tiene perfectamente perfiladas, si ustedes lo saben, todos los que estamos acá creo que lo sabemos, tiene perfiladas unas etapas y dentro de esas etapas hay una etapa preclusiva, que es la etapa de alegatos de conclusión. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se reactiva la suspensión de términos, lo que debo revisar yo como magistrado es si esos procesos ya se surtieron los alegatos para conclusión. Si ya se han surtido los términos, si ya se cuentan con los alegatos de conclusión, el proceso sencillamente está para fallar. No es un tema de valoración individual, subjetiva, de que tengo la prueba y que por tanto voy a cerrar porque este proceso está para fallo. No. Son los procesos que se encuentran a despacho o surtidos los traslados para alegar de conclusión. Entonces, a eso me remito al artículo 169A de la Ley 734 del 2002 para poder fundamentar lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice la norma. El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión. ¿Qué significa eso? Se reactivan los términos, reviso que tengo a despacho para fallar y simplemente pongo mesa a proferir la decisión. Y aquí viene el otro tema. Dinámica actual. ¿Qué hago como magistrado cuando profiero la decisión, cuando hago el proyecto de decisión? Pues tengo que convocar a una sala. ¿Esa sala cómo la voy a convocar? La voy a convocar de acuerdo a los parámetros que me está dando los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, la circular de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, por supuesto, las normas macro que nos permiten llegar a estos contextos jurisdiccionales, como son el Decreto 499 de 2020. Allí es importante que ustedes tengan presente que el artículo 11 primero me permite que cuando no tengo la firma sometida a firma digital o me he sometido al proceso de la firma digital, yo pueda acudir a mecanismos como la firma escaneada, la firma mecánica y poder así sacar o proferir mis decisiones. Entonces, lo primero, firmo mi providencia, mi proyecto de providencia, pero ojo, es el artículo 12 del Decreto 491 del 2020, expedido por el señor Presidente de la República, el que me señala que, claro, yo puedo eventualmente acudir a sesiones virtuales para poder llevar a sala mi proyecto de decisión y convertirse así en una verdadera sentencia o fallo. Pero ojo, es la misma norma la que me dice que debo cumplir con los protocolos que tengo fijados en mis reglamentos para la convocatoria. ¿Por qué? Porque desafortunadamente he tenido conocimiento de que algunas salas están soslayando por el tema de la virtualidad los requisitos previos de convocatoria y eso eventualmente hacia futuro puede tener problemas de publicidad. La norma, el artículo 12 del 491, me faculta a hacer salas virtuales. El artículo 12 me faculta para acudir a los medios virtuales de comunicación y poderme reunir en una sala y convocar la sala y hacer la sala y fallar, como lo estamos haciendo los magistrados. Actualmente nosotros estamos trabajando, estamos haciendo salas para acciones de tutela y nosotros estamos en salas unipersonales fallando y decidiendo sobre habeas corpus. Entonces, primero, por favor, hay que tener presente que claro, nos están facultando para acudir a sesiones virtuales de audiencia, pero tenemos que cumplir con el reglamento en el sentido de hacer la convocatoria. Eso en lo que toca con 734, lo que nos reactivó en cuanto a términos. Segundo escenario, procesos disciplinarios de los abogados. Ese es un poco más complejo. ¿Por qué? Primero, porque hoy no tenemos términos habilitados y cuando dice términos que no están habilitados o están suspendidos, no podemos tomar caminos alternos o interpretaciones diversas como manifestar que sí, están suspendidos los términos, pero podemos seguirnos repartiendo procesos. Repartir un proceso implica asignárselo por sistema computarizado a un magistrado, entregárselo y a partir de allí le comienzan a correr unos términos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerle un sesgo a una suspensión de términos para repartir procesos, para irlos trabajando? Recuerden ustedes esto. Y aquí viene el discurso que tanto y tanto, tanto exijo yo en esto. Y es un discurso que se llama debido proceso. Si las reglas originales del debido proceso le están marcando a usted como magistrado y a los usuarios de la administración de justicia, llámese sujetos procesales, intervinientes o lo que sea, las reglas de juego pactadas previa a la suspensión fija unos términos. Y esas son las reglas de juego. Ese es el debido proceso. Si por virtud de lo que está pasando en el mundo, el gobierno nacional establece o faculta para que el Consejo Superior de la Judicatura fije una suspensión de términos, hay un trastocamiento de las reglas del debido proceso en el sentido de decir ¡Pare! Entonces, no es leal con el proceso ni con los usuarios de la administración de justicia que se estén desplegando actuaciones por fuera o como excepciones a la excepción de términos. Si están los términos suspendidos, pues están suspendidos. Es lo mismo como cuando un sujeto procesal tiene pleno conocimiento que llega a la vacancia judicial en diciembre, pues va tranquilo porque sabe que ni el 24 ni el 25 de diciembre va a sorprenderlo una decisión porque los términos están suspendidos. Son reglas de juego del debido proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, lo que está ocurriendo hoy es que tenemos procesos magistrados que los tenemos en diferentes escenarios. Primer escenario. Están en pruebas y calificación. Tenía yo la expectativa de hacer una audiencia próximamente o en estos meses para tomar una determinación que bien pudo haber sido la terminación del procedimiento. Pero, como estoy facultado para terminar el procedimiento por fuera de audiencia, cuento con los elementos y tengo la posibilidad de terminarlo y tengo que proferir un proyecto de decisión. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede trabajar, claro, se pueden trabajar en casa, que es lo que se está haciendo. Toda esa serie de proyectos, determinación de procedimiento, de aperturas, de calificaciones, todas esas circunstancias que podemos preparar para cuando se reanuden los términos, poderlas llevar o bien a audiencia o bien a sala. Y lo mismo ocurre con 734. Con 734, que es un poco, entre comillas, más fácil, porque es un proceso estrictamente escritural. Entonces, tengo más facilidad de tener la posibilidad de trabajar ese expediente en casa. ¿Qué implica? Implica, obviamente, desplazamiento. No podemos pensarlo de otra manera. El tema de la discusión del expediente digital es perfectamente válida, es perfectamente necesaria, pero aquí estamos ante una realidad. Y tenemos que ir al despacho a recoger los expedientes. Todos hemos tenido que ir a recoger los expedientes. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura? Establecer unos protocolos. Por lo menos, en lo que corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá, hay unos protocolos, hay unas reglas, hay un número limitado de personas por despacho que pueden acudir a determinadas horas y por un determinado tiempo. Y el mismo Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Circular 15 del año 2020, estableció un protocolo para el manejo de documentos físicos a raíz del tema del COVID. Entonces, ¿tenemos que ir al despacho? Excepcionalmente, sí tenemos que ir al despacho. ¿Para qué? Pues a recoger los expedientes. No tenemos otro camino, porque no tenemos digitalizados los expedientes. Nos permite la norma, el artículo 12 del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, el trabajo en casa, pero también prevé que si excepcionalmente tengamos que desplazarnos a las sedes, cumplamos con esos protocolos de ingreso a las sedes y poderlos recoger. ¿Qué es lo ideal? Poder ir migrando, ir llegando al concepto ideal del expediente digital que nos va a permitir evitar ese contacto físico y material que de por sí ya nos está generando un posible riesgo para nuestra salud. Pero es lo que hoy nos ofrece el acuerdo o los acuerdos de la rama judicial para poder seguir dando de alguna manera continuidad al trabajo en la casa. Entonces, todos los caminos, abogados o funcionarios, nos están llevando a recoger expedientes. ¿Qué va a pasar después? En algún momento se van a levantar los términos y vamos a encontrarnos con dos escenarios. El primer escenario, Ley 734 del 2002, procesos disciplinarios, que ya les dije son escriturales, y vamos a tener ahí, sí, que comenzar a repensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos que cambiar nuestra metodología del impulso de los procesos. Y de alguna manera tenemos que digitalizarnos nosotros y aterrizar ese concepto de digitalización a nuestros expedientes. De hecho, con los autos que ustedes han dictado y que pueden estar en este momento en secretaría suspendidos para cumplimiento, podemos desde ya pensar en algunas opciones que nos permitan darle más dinámica a los procesos. ¿Me explico? Por ejemplo, en 734, en 734 nos dicen el auto de apertura de indagación preliminar y el auto de apertura de investigación debe notificarse personalmente. No estoy tocando el tema del pliego de cargo ni nada. Vamos con la génesis. Entonces la gente dice ¿pero cómo vamos a hacer eso si no tenemos abierto el despacho porque las notificaciones son personales? La gente, ¿cómo va a hacer ahora para desplazarse en el tema de la pandemia para notificarse personalmente de la decisión? Pues, hay alternativas. Y el código le da alternativas a si no estemos en temas de medidas extraordinarias, en medidas de COVID y en medidas excepcionales. Por ejemplo, es cierto, deben notificarse personalmente esa clase de decisiones. Pero, ¿cómo se logra eso? Ustedes toman el código y cuando revisan las formas de notificaciones, allí ustedes se van a encontrar que tienen la posibilidad de acudir a mecanismos que les pueden facilitar esa tarea. Y lo vamos a ver. Miren lo que dice el artículo 107 de la ley 734 del 2002. Notificación por edicto. Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieran notificarse personalmente se notificarán por edicto. ¿Cómo lo hago? Miren lo que dice la norma. Para tal efecto, una vez proferida la decisión, le hace auto de apertura de indagación preliminar, auto de investigación disciplinaria, de apertura de investigación, pliego de cargos. Proferida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado por un medio eficaz a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario con el fin de notificarle el contenido de aquella y si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. ¿Cómo se hace en la práctica? Proferida la decisión, pasa a secretaría y en secretaría ¿qué es lo que tenemos que comenzar a repensar? En que no se haga ese proferimiento automático de comunicaciones, montones de comunicaciones, montones de papeles, montones de mensajería escrita diciéndole señor juez, señor fiscal, señor juez de paz, me permito citarlo para que comparezca a la secretaría de la sala disciplinaria a efectos o pongámosle el escenario de la personería, de la procuraduría, de la oficina de control interno, no. Lo cito para que comparezca con el fin de notificarle de decisión proferida dentro del proceso de la referencia. Coge un teléfono, coge un correo electrónico y le dice señor se profirió una decisión necesito por favor que comparezca para notificarlo pero aquí es donde viene la diferencia porque claro nosotros tenemos una norma distinta a la que tiene el CEPACA que tiene una interpretación que recientemente el Consejo de Estado habló sobre la notificación por medios electrónicos que es muy distinta a esta que esta también tiene lectura de constitucionalidad pero miren lo que dice acá para que tomen nota también vamos a las notificaciones y encontramos la notificación por medios electrónicos como está prevista artículo 102 notificación por medios de comunicación electrónicos las decisiones que deban notificarse personalmente o sea las que les acabé de leer podrán ser enviadas al número de fax o la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor si previamente y por escrito hubieren aceptado ser notificados de esta manera ¿cómo lo hago? doctor doctora ha salido una decisión que debemos notificársela si usted desea yo puedo notificar la decisión por correo electrónico si así es le ruego el favor y me conteste por vía de correo electrónico al correo electrónico de la secretaría y me informe si usted está de acuerdo con que yo le notifique esta decisión por correo electrónico y así usted no tiene que desplazarse hasta la secretaría del consejo seccional a la secretaría de la oficina de control interno de la procuraduría o personería para efectos de notificarlo personalmente entonces ¿qué hace el disciplinable o el disciplinado qué es lo que hace? envía un correo electrónico y le dice hace manifiesto que acepto ser notificado de la decisión proferida por su despacho por vía de correo electrónico ¿qué hace usted? le pide al despacho que le entregue la providencia en el medio magnético y usted lo que hace simplemente es reenviar el correo y quedó notificado personalmente pero tenemos que cambiar el chip si no cambiamos el chip vamos a volver otra vez a nuestros despachos y vamos a tener una cantidad de empleados profiriendo planillas de comunicación planillas de citaciones planillas y telegramas y oficios y oficios y oficios tenemos que dinamizar esto ¿y por qué tenemos que dinamizarlo? es que no es un tema simplemente coyuntural es un tema de también darle dinámica a los procesos listo salgámonos de este tema de la pandemia que Dios permita que salgamos pronto de esta situación pero no creen ustedes que dándole más dinámica al tema de las notificaciones y comunicaciones evitamos desplazamiento de las personas no tienen que ir a las sedes estamos enviándole la notificación la comunicación y de la misma manera cuando la persona recibe a su correo electrónico es notificado personalmente de la decisión la persona a partir de ese momento puede ejercer sus derechos de contradicción y defensa y allí es donde empieza el reto para todas las autoridades judiciales para todas las autoridades disciplinarias ¿por qué? porque lo primero que vendrá es un escrito pues claro y ahí viene el otro tema versión libre yo quiero rendir versión libre entonces en los autos generalmente y número al tercero escúchese en versión libre no sé qué y se fija para tal fecha la diligencia la versión libre se puede rendir por escrito la versión libre se puede recibir al correo electrónico máximo en temas como son los que investiga la jurisdicción disciplinaria cuando tienen que ver con funcionarios que son temas de moras cuando son temas que son relacionados con irregularidades en procesos donde es fácilmente de fácil acceso la prueba que se requiere para poder impulsar o decidir los procesos entonces si yo le estoy diciendo a un fiscal que tiene la posibilidad de rendir una versión libre como su derecho no como prueba sino como su derecho y que lo pueda hacer por escrito pues ese fiscal no va a tener que trastocar sus agendas de tener preparatorias de tener acusaciones de tener imputaciones para tener que venir primero a notificarse del auto y que se lo entreguen y se va con el auto desplazarse hasta el consejo seccional a recibir el auto y dos el ejercicio del derecho de defensa que mejor que cuando uno está investigando una mora en un tema de un juez ese juez tenga la posibilidad de decir mire no es cierto la mora y mire aquí le certifico estas son mis actuaciones y le acompaño en medio digital entonces uno le dice si va a acompañar algún elemento que deba ser valorado por esta jurisdicción o por este despacho se le solicita ser acompañado en medio magnético preferiblemente formato pdf claro y eso en que le quita legalidad o validez que tener usted aquí el expediente físico que le estén trasladando un expediente físico con todo lo que ello comporta he encontrado he encontrado procesos en los cuales están para decidir en temas de una posible mora en un proceso ejecutivo cuando me encuentro con la sorpresa que la magistrado que me antecedió pidió el expediente original y están los títulos originales con todo el riesgo que eso comporta entonces hay que cambiar nos tenemos tenemos que comenzar a cambiar y no podemos esperar es que hoy esperará que entremos en justicia digital y nos digitalicen los expedientes claro eso será un propósito y en algún momento ojalá Dios quiere y nos dé la vida para poder verlo pero hoy por hoy tenemos que ir acudiendo a la aplicación de estas herramientas que nos faculta la ley y que nos permite acudir a las mismas para poderlo hacer dos acuérdense por favor autoridades disciplinarias distinto al derecho penal principio que regente materia probatoria principio de permanencia de la prueba principio que regente en materia penal inmediación solamente es prueba lo que se lleva a juicio y se debate en igualdad de armas los procesos de naturaleza inquisitiva como lo son los disciplinarios así estén permeados de oralidad tienen ese principio de permanencia el disciplinado puede controvertir la prueba en cualquier momento que es lo que debo garantizar el derecho de contradicción y defensa entonces ya vienen los grandes retos ah pero entonces claro como voy entonces a hacerlo del testimonio si no vamos a poder controvertir hay mecanismos y les digo uno este en el que estamos hoy aquí haciendo esta conferencia se llama teams usted dice ah quiere traer un testigo claro yo le voy a decretar el testigo le voy a decretar el testimonio dígame quién es el testigo listo y hacemos una conferencia en teams en la cual yo manejo la conferencia envío el vínculo al testigo envío el vínculo al abogado que va a ejercer el disciplina el abogado el defensor del disciplinable y al disciplinable para que comparezcan en un escenario no es lo ideal claro que no es lo ideal no no hay como inmediar no hay como controvertir no hay como el cara a cara pero son medidas de carácter de carácter excepcional a las que tenemos que echar mano de alguna manera en algún momento tenemos que hacerlo porque si no viene el otro tema que toda la gente se desplace a las sedes y seguimos como si nada y podemos estar en una situación como la que está pasando en los tribunales de España en los tribunales de Italia donde reabrieron completamente y comenzaron los focos de proliferación de la pandemia entonces tenemos que ser preparados para eso la máxima la regla de oro es que nosotros logremos garantizar dos cosas debido proceso y derecho de contradicción y defensa entonces viene el otro tema tengo que gerenciar muy bien mi proceso porque que saco yo por ejemplo en Bogotá que contamos con el abogado asistente decirle al abogado asistente y desplazo al abogado asistente para que se vaya al juzgado laboral y realice una inspección judicial y va a la inspección judicial y el juzgado está cerrado porque están suspendidos términos claro obviamente van a pasar situaciones excepcionales como esa pero tenemos que poco a poco comenzar a gerenciar nuestro proceso y ser muy muy celosos con los parámetros de pertinencia porque es que a veces nos metemos en el mismo discurso de que es mora el expediente es negligencia el expediente todo el expediente cuando simplemente necesitamos verificar si efectivamente por ejemplo en casos de abogados se retiraron unos títulos pero tenemos que traer el expediente o traemos el expediente o vamos a ver el expediente o pedimos copias del expediente siempre el expediente cuando lo que necesitamos del expediente es algo muy puntual y específico que inclusive la persona a quien se lo pedimos al despacho a quien se lo pedimos perfectamente a través de una copia digitalizada nos la puede enviar lo que nosotros necesitamos y no tenemos contacto porque llega el correo y del correo de secretaría nos lo pasan al despacho es un cambio de paradigma son situaciones que tenemos que entrar a sopesar entonces ese es uno de los retos miren como en tema de notificaciones podemos evitar el desplazamiento masivo de personas porque seguramente en las secretarías de los seccionales o de o de las oficinas de control interno o en los despachos que sean autoridades disciplinarias habrá una cantidad de decisiones represadas para notificación pero lo que me está diciendo la norma es que yo debo librar una comunicación por el medio más eficaz y que más eficaz es hacer una llamada y decir señor hay una decisión por favor necesito notificársela se la puedo notificar por correo electrónico lo acepta si respóndamelo y yo viabilizo la notificación entonces tenemos que tenemos que cambiar esa estructura y cambiando esa estructura poco a poco vamos generando una cultura que le da más dinámica a nuestros procesos otro escenario otro escenario que es complejo y es el escenario de los procesos disciplinarios contra abogados porque es que ese proceso si es complejo porque resulta que nosotros tenemos una norma rectora que nos está diciendo artículo 57 la actuación procesal será oral ¿qué vamos a hacer ahí? entonces claro muchos dirán se reactivan los términos y yo creo que casi todos los magistrados de la jurisdicción tenemos fijadas audiencias de aquí al otro año por el cúmulo de trabajo que existe entonces automáticamente se levanta la suspensión de términos y al día siguiente tengo audiencias y es posible que lleguen las personas allí lo primero sin verificación de los protocolos que se han establecido por la ARL y la rama judicial deben tener ustedes especial cuidado en el adelantamiento de sus diligencias y audiencias porque es que esto no solamente es para los servidores de la rama judicial esto también involucra a los usuarios de la administración de justicia entonces tengo que garantizar no solamente para mis servidores que tengan los mecanismos de protección todas esas situaciones sino además para los que vayan eventualmente al surtimiento de audiencias y diligencias y entonces allí viene un tema de corresponsabilidad y ahí es donde tendremos que ser muy cuidadosos y perdonen la palabra la expresión en no desbocarse en salir a cumplir con el servicio incumpliendo parámetros y protocolos que se han establecido para ese tema hay que sopesar igualmente la posibilidad de lo que no esté en riesgo inminente de prescripción pensar en aplazarlo e incluso voy a ser un poco más atrevido en esto implica trabajar por primera vez de consenso entre compañeros de sala compañeros de sala y comenzar a pensar en hacer turnos para evitar las aglomeraciones en las sedes judiciales porque si no va a ser terrible y a las autoridades disciplinarias distintas a la jurisdicción disciplinaria también van a tener que establecer al interior de sus dependencias protocolos para el adelantamiento de pruebas y diligencias de tal forma que el volumen de personas que acudan a la administración sea un volumen que no vaya a generar problemas pero también garantizando que esas personas puedan a su vez contar con unas protecciones y aquí es donde viene el otro tema audiencia claro audiencia tenemos una herramienta tenemos Microsoft y tenemos el formato RP no hay que que por cierto ya no se trata de pedirlo con tres días de anticipación porque nosotros los magistrados de la jurisdicción disciplinaria tenemos hasta 10 audiencias y más diarias entonces nosotros no podemos darnos el lujo de avisarle a la rama tres días antes al consejo que nos reserve un protocolo de audiencia porque las audiencias son el día a día de la jurisdicción disciplinaria tendremos que acudir si llega el momento a herramientas como Microsoft Teams que es la que estamos utilizando hoy para esta charla pero que va a tener unas pequeñas dificultades la primera primera dificultad el tema de la reserva las audiencias de pruebas y calificación provisional distinto a las audiencias de garantías esas son públicas estas son reservadas dos tenemos una norma que nos está diciendo en la ley disciplinaria que en todos los casos tenemos que enviarle citación al quejoso entonces tenemos que velar también porque a esa audiencia virtual que se va a surtir el quejoso por lo menos esté citado para la misma pero lo lo complejo y lo que se va a generar es en la práctica es dónde vamos a hacer la audiencia porque tenemos dos caminos uno desde la casa estar haciendo la audiencia y el abogado disciplinado en su casa y el quejoso en la de él y nosotros podemos estar haciendo la audiencia pero cuando el proceso vaya avanzando y en la dinámica de las pruebas cuando vengan los testigos donde venga la contradicción y eso vamos a ver qué es lo que va a ocurrir esto en volumen porque no va a ser fácil y va o sea van a generar problemas en el tema del manejo de la plataforma son retos que estamos confiados como jurisdicción disciplinaria que el consejo superior de la judicatura tenga en cuenta estas circunstancias no va a ser fácil pero si tenemos que comenzar a pensar en que estas audiencias podamos tener inclusive pienso yo así tengamos que volver a nuestras sedes de trabajo que por lo menos nosotros dentro de los escasos tan espacios tan limitados con los que tenemos los salones de audiencia podamos inclusive de pronto poder hacer la audiencia desde el despacho nuestro y el salón de audiencia estar el abogado para dar un mínimo de protección tanto al abogado como a nosotros a esos escenarios vamos a vamos a vernos abocados eventualmente y hay que estar preparados para eso uno hacer las audiencias desde la casa si esto sigue si dicen bueno el confinamiento pero reactivamos términos porque obviamente los términos se reactivan y comienzan a correr contra nosotros y esa no es la idea o dos que tengamos que ir a las sedes de trabajo y tengamos que pensar en inclusive desde el despacho nuestro tener conectado el computador que tenemos y ponerle una cámara y el abogado señor vaya al salón y nos conectamos a esos podemos encontrarnos porque no faltará el abogado que le va a decir a usted miren ustedes vieron el tweet de la de la de la presidenta solamente en temas de actualización de correo electrónico se ha logrado solamente el 45% de los abogados tiene aportado correo electrónico entonces podemos encontrarnos en escenarios en que el abogado nos vaya a decir bueno no tengo correo no tengo nada y el quejoso también le salga y le diga no es que yo a duras penas tengo un celular pues tocar hacerlos comparecer entonces al salón de audiencias pero recuerden ojo con los protocolos ojo con esa situación porque si no se cumple los protocolos yo lo decía hace unos días lo expresaba nos ponen de presente el protocolo y a sabiendas de que el protocolo lo conocemos incumplimos por cumplir nuestro deber hacemos la audiencia mucho cuidado con eso y el último escenario es el escenario que se viene en un año el escenario del código general disciplinario ese escenario se va a complejizar ¿por qué? por dos razones y con esto creo que voy redondeando mi intervención y es lo primero que se acabaron los seis meses de la indagación preliminar ¿por qué? porque son tres meses no más para individualizar al posible autor de la falta individualizar es decir abro indagación previa contra el fiscal 25 porque me dicen el fiscal 25 incurrió en mora o el fiscal 25 no hizo la audiencia entonces debo saber quién es pero una vez tengo identificado al fiscal automáticamente la norma me está diciendo abro investigación abro investigación por seis meses eso en escenarios de jurisdicción disciplinaria en punto de cumplimiento de términos no va a ser fácil pero viene lo otro y es este al que yo quiero llamar la atención y es si el juzgamiento disciplinario de 734 se va a convertir todo en oral por lo menos nosotros en la jurisdicción tenemos un pequeño problema y son nuestros destinatarios nuestros destinatarios son funcionarios judiciales funcionarios judiciales que al igual que nosotros manejamos agendas funcionarios judiciales penales por ejemplo que tienen que hacer audiencias donde tienen que resolver sobre la libertad de una persona pero si el proceso llega nuestro disciplinario a juzgamiento siempre y en todos los casos voy a tener que citar a ese juez de garantías a ese fiscal o a ese juez administrativo o a ese juez laboral a una audiencia de juzgamiento y ahí es donde comenzamos a pensar me pongo en los zapatos del destinatario de la norma y digo voy a la audiencia de garantías o voy a responder por el disciplinario que en el cual me formularon cargos y me citaron audiencia se comienzan a trastocar las agendas pero lo que es peor cuando estoy bajo un escenario actual de manejo la ley 1123 y estoy ocupado de mis audiencias pero en el tiempo que tengo libre reservo días de mi semana laboral ¿para qué? para atender funcionarios ¿cómo me apoyo? para practicar un testimonio para hacer una prueba para impulsar un proceso ¿sí? incluso si he formulado cargos en procesos de funcionarios puedo dictar autos de impulso para poder darle dinámica pero al entrar en vigencia el código general disciplinario y todo se convierte en oral en juzgamiento voy a tener que sumarle a las audiencias de abogados las audiencias de funcionarios sí señor eso va a ser complejo y eso puede una audiencia fácilmente de juzgamiento ocuparme todo un mes mientras yo voy dando el impulso con un agravante y eso lo destaco en un escrito reciente que que va a salir con el externado les voy a decir una cosa resulta que el código general disciplinario que tengo por acá dispone que para el apoyo 734 para el apoyo de las pruebas en la etapa de juzgamiento o inclusive en desarrollo de los procesos miren lo que dice el artículo 205 249 para la práctica de pruebas los miembros de las comisiones seccionales de disciplina judicial o quienes hagan sus veces podrán comisionar dentro de su sede a sus abogados asistentes ustedes saben perfectamente que abogados asistentes no hay solamente Bogotá entonces si en 737 el nuevo código general disciplinario solamente se faculta comisionar dentro de la sede al abogado asistente y los consejos seccionales el 99% no tienen abogados asistentes a quien le va a tocar practicar la prueba a los magistrados entonces van a sumarle ustedes las audiencias de abogados más las audiencias de los funcionarios y yo si quisiera ver cómo es que vamos a tratar de conciliar ese tema porque no va a ser fácil no va a ser nada fácil eso en materia de procedimiento entonces vamos a tener dificultades en términos para el cumplimiento vamos a tener dificultades en el tema de la práctica y dinámica y en últimas les vamos a sumar otra cosita y es que se modifica y eso tienen que saberlo ustedes se modifica el tema de los jueces de paz el tema de los jueces de paz que había sido tan polémico que primero en el 2013 apareció una decisión del consejo superior de la judicatura que no había que aplicar la ley 497 sino que había que aplicar la 270 y por ese camino suspender destituir y aplicarle el catálogo de deberes y prohibiciones y después fue replanteado y ahora es lo que se está aplicando y es volver a aplicar la ley 497 del 99 pues resulta que ahora con virtud del código general disciplinario vamos a volver otra vez a la época del año 2013 en el cual los jueces de paz entran en el tema del catálogo de deberes y prohibiciones de la administración de justicia si eso llega a juicio pues igualmente para los jueces de paz vamos a tener la misma dificultad citarlos a audiencia hacer los procesos por audiencia pero les pongo otro escenario en el congreso está marchando la ley estatutaria que define el tema de la comisión de disciplina una vez entre la comisión nacional de disciplina judicial automáticamente los empleados judiciales a la jurisdicción disciplinaria otro escenario complejo ¿por qué? porque abogados funcionarios y empleados judiciales ya han dicho por ahí escuché pero es que los empleados judiciales ¿qué? esos son los citadores son las oficiales mayores los abogados de los despachos la ley estatutaria es clara en decir que todos los empleados que pertenecen a la rama judicial distintos a los que administran justicia esos son empleados judiciales entonces claro grandes retos que se vienen para la jurisdicción disciplinaria por supuesto que sí y tenemos que estar preparados para eso de verdad de verdad que es un llamado de atención para que si por virtud del tema de las medidas que se estén adoptando por el COVID y esto podamos buscar mecanismos que faciliten a la jurisdicción disciplinaria agilidad en los procedimientos pues estamos más que listos para recibirlo porque de verdad a lo que vamos a estar abocados el próximo año va a ser un escenario bastante complejo en cuanto a volumen de trabajo yo creo que con esto creo que hasta me excedí un poco en el tiempo doctora María Lucero creo que con esto he planteado algunas de las ideas que quería transmitirles en el día de hoy muchísimas gracias querido y apreciado doctor Carlos Arturo Ramírez muy clara su disertación sus explicaciones usted es una persona con una amplia experiencia no solo en la parte jurisdiccional disciplinaria sino en lo académico usted trabajó en la Procuraduría General de la Nación fue magistrado auxiliar de la sala superior disciplinaria magistrado titular así que con lujo de detalle nos ha hecho una disertación acerca del código disciplinario enseguida le doy paso al doctor Adolfo González que es magistrado de la sala jurisdiccional disciplinaria de Córdoba también con una amplia trayectoria en el derecho disciplinario fue litigante trabajó en la Contraloría General de la República trabajó como docente universitario también creo que trabajó en la Procuraduría General de la Nación y es un formador experto en el tema del régimen disciplinario de los abogados quien también está actualmente desarrollando un módulo precisamente sobre el régimen disciplinario de los abogados enseguida le doy paso a usted magistrado José Adolfo González le damos la bienvenida en nombre del Consejo Superior de la Judicatura muchas gracias para que usted haga su disertación acerca del régimen disciplinario de los litigantes de los abogados muchas gracias muy agradecido agradecer a la doctora María Lucero por estas estos eventos importantísimos en esta época del COVID-19 que ha revolucionado de alguna manera la aplicación de la Administración de Justicia saludar a cada uno de los seguidores de este importante evento la temática que vamos a abordar es lo concerniente al derecho disciplinario del abogado en época de COVID-19 en el marco lógicamente o naturalmente del Estatuto Disciplinario del Abogado una ley muy especializada la ley 1123 del 2007 he estatuido esta ponencia o intervención desde dos enfoques el primero de ellos una parte teórica para poner en contexto al auditorio sobre el régimen disciplinario del abogado y el segundo de ellos el uso de las tecnologías en lo concerniente a la aplicación y desarrollo del proceso disciplinario del abogado como les dije la ley 1123 del 2007 regula o es el estatuto disciplinario del abogado consta de tres libros la parte general el primer libro la segunda parte especial el segundo libro y la parte procedimental el tercer libro para destacar en la parte general es lo concerniente a los principios del principio rectores de la ley disciplinaria en términos de la teoría alemana de Robert Alexis como mandato de optimización son para destacar en la medida en que orientan la aplicación de todo el derecho disciplinario del abogado entre ellos la dignidad humana porque destacamos este primer principio porque tal y como lo señala el código de odontológico del abogado está ubicado en el artículo primero y ello no es insignificante o no es meramente decorativo sino que es un mandato que el legislador le hace a todos los jueces disciplinarios a todos los jueces disciplinarios en el sentido de que todas las personas que intervengan en la actuación judicial deben ser tratados acordes con la dignidad humana la dignidad humana entendida en términos kantianos y acorde con la filosofía de nuestro estado social de derecho que la persona debe ser tratada siempre como un fin en sí mismo y nunca simplemente como un medio para alcanzar fines de allí que no solamente es merecedor de un trato acorde con la dignidad el magistrado o el juez o el servidor público sino que todos los que intervienen en el proceso en este caso en el proceso disciplinario del abogado como el disciplinable el testigo el perito el quejoso el secretario etcétera todas las personas que intervienen en el proceso disciplinario destacamos también frente a la ley disciplinaria en su parte especial que regula lo concerniente a los deberes y a las faltas es de anotar que la doctrina especializada en la materia ha llevado una gran discusión frente a las relaciones de sujeción si aplican en torno a los abogados y es que nuestro artículo sexto de la constitución política de Colombia sea la que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y la ley y los servidores públicos tienen un plus de responsabilidad además de ello por la omisión y extralimitación de las funciones esta segunda parte es la que funda o sirve de fundamento el derecho disciplinario según algunos autores de allí que se hable las relaciones generales de sujeción con el Estado en las que están los particulares y relaciones especiales de sujeción en las que ubicamos a los servidores públicos la discusión está centrada en si frente a los abogados podemos hablar o se puede predicar una relación especial de sujeción o una relación general de sujeción es claro que los abogados son particulares no son servidores públicos son particulares no son servidores públicos primera premisa entonces ello iría que se ubicaría en relaciones generales de sujeción con el Estado y por ende serían ajenos al derecho disciplinario pero es dada la característica del rol que juega el abogado en el sistema judicial colombiano y de allí la importancia en la medida en que cumple una función social que podemos ubicar y esto es algo muy personal muy propio a la relación del abogado como una relación especial de sujeción por colaboración en la medida en que es un verdadero colaborador con la recta y cumplida administración de la justicia el cual ayuda con todos los jueces todos los decididores judiciales a que se lleve a cabo una cumplida efectiva y eficaz administración de justicia en esa medida el profesional del derecho el togado el letrado está en una relación diferente a la de otro particular incluso diferente a la cualquier otro profesional es de allí que el abogado aún siendo particular sea destinatario de la ley disciplinaria sea sujeto disciplinable en ese entendido haciendo la analogía el código general disciplinario que muy bien se expuso por mi precededor también señala como sujetos o destinatarios de la ley disciplinaria ciertos particulares como por ejemplo los particulares que cumplen función pública de manera permanente transitoria los que administran recursos públicos los que cumplen funciones de interventoría y supervisión en determinados contratos estatales así mismo entonces el abogado es un particular destinatario a la ley disciplinaria dada su función social que cumple y el rol importante dentro de la administración de justicia en ese entendido entonces debemos saber o precisar quienes son destinatarios de la ley 1123 del 2007 y acudimos al artículo segundo al artículo 19 pero descendemos desde el artículo 257a de la constitución política adicionado para el artículo 19 del acto legislativo número 2 de 2015 donde dice que los abogados son destinatarios de la ley disciplinaria pero entonces aquí hay que analizar las siguientes situaciones no siempre un abogado va a ser sujeto disciplinable o va a poder ser llamado a responsabilizar desde el ámbito disciplinario de acuerdo con estas disposiciones jurídicas estos dispositivos jurídicos son tres los presupuestos requisitos que deben concurrir para que un abogado pueda ser llamado a responder disciplinariamente el primero de ellos es que naturalmente tenga la calidad o condición de abogado requisito obvio natural el segundo de ellos es que además de ser abogado requiere que la conducta o el comportamiento que se investiga sea necesariamente en el ejercicio de su profesión de abogado y el tercer presupuesto requisito radica en que la conducta del comportamiento investigado esté listado dentro de alguna de las faltas disciplinarias señaladas en el estatuto de ontológico del abogado así bien analizando estos postulados no puede ser investigado un abogado cuando el comportamiento se circunscribe a su ámbito personal o privado no sale de su órbita privada es decir que para que un abogado sea investigado disciplinariamente y sancionado si es del caso no se requiere única y exclusivamente de su calidad o la condición de abogado sino que además de ello la conducta que se investiga debe ser ejercicio o debe ser una manifestación del ejercicio de su profesión de abogado recordemos que los abogados ejercen su función desde dos ámbitos o esferas uno desde la esfera del proceso judicial y otro desde la esfera ajena al proceso judicial como en los casos de asesorías de contratos de prestación de servicios con entidades del estado que no implica actuación en un proceso judicial en ese entendido todo abogado puede ser investigado cuando cumpla su función profesional de abogado esto pareciera ser básico pero en la jurisdicción disciplinaria han llegado muchos eventos muchos casos en que no se tiene esa claridad otro aspecto a destacar en esta ponencia para ya aterrizar en lo que concierne al COVID-19 es la naturaleza de la investigación disciplinaria contra un abogado en Colombia el derecho disciplinario tiene una naturaleza dual por un lado derecho disciplinario administrativo y por otro lado derecho jurisdiccional disciplinario el derecho disciplinario administrativo es el que adelantan las oficinas de control interno disciplinario a las diferentes entidades la Procuraduría General de la Nación las personerías etcétera y su naturaleza es administrativa eso significa que las decisiones con las cuales concluye son actos administrativos susceptibles de ser escrutados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por su parte la jurisdicción disciplinaria el proceso disciplinario del abogado es de carácter jurisdiccional ello significa que la decisión final o de fondo que se toma o las decisiones que allí se profieren son sentencias judiciales que en principio no serían susceptibles del mismo control de los actos administrativos como bien se sabe sino a través de una acción de tutela si es del caso o un medio de reparación directa bien hechas entonces estas precisiones vamos a hablar vamos a pasar ahora a abordar el tema de la estructura del tipo disciplinario de la conducta disciplinaria del abogado tenemos los mismos conceptos de tipicidad y licit tipicidad antijudicidad y culpabilidad acorde con los del concepto de funcionarios solamente que el abogado tiene unas características muy propias su géneris la tipicidad está dada por unas faltas contempladas de los artículos 30 al artículo 39 de la ley 1123 del 2007 el abogado que incurra en cualquiera de esas faltas disciplinarias que se adecue haya una adecuación de su comportamiento con lo escrito por el legislador su conducta será típica pero no basta solo con la tipicidad del comportamiento sino el segundo juicio en sede de antijudicidad y es aquí para resaltar que el concepto o el elemento dogmático de la responsabilidad disciplinaria del abogado de antijudicidad no es igual aunque es parecido al de funcionarios o al regulado por ley 734 del 2002 bueno empecemos por destacar entonces que la jurisdicción disciplinaria lleva varios varias clases de procedimientos unos regulados por la ley 734 del 2002 y próximamente por el código general disciplinario ley 1952 del 2009 a partir del primero de julio del 2021 y por otra parte procesos disciplinarios de ley 1123 del 2007 en la parte procedimental que corresponde al tercer libro este estatuto se el procedimiento se gobierna por una serie de principios entre ellos el principio de la oralidad y el principio de la oralidad no es un no es un principio nuevo ni que esté en este momento que sea el último de huaracha porque la oralidad fue el primer sistema de oficiamiento conocido por la humanidad solamente que lo estamos retomando entonces el principio de oralidad en el régimen disciplinario abogado no es puro no es puro como quiera que el proceso inicia escritural pasa a ser oral y finaliza escritural veamos inicia escritural en la medida en que la noticia disciplinaria por lo por regla por lo general es escritural es a través de un escrito una queja que presenta cualquier persona un informe de un servidor público una compulsa de copias etcétera etcétera después de eso se hace una acreditación de la calidad de abogado que es el primer el primer auto la primera providencia que se debe expedir acreditar que la persona que se denuncia tenga la calidad de abogado como quiera o en el entendido que no se puede iniciar un proceso disciplinario contra quien no tenga la calidad de abogado una vez acreditada la calidad de abogado que es un auto escritural se profiere un auto de apertura investigación disciplinaria que también es escritural de ahí pasamos en ese mismo auto se ordena notificar y se fija fecha para audiencia el procedimiento disciplinario tiene dos fases en su etapa oral o dos audiencias si se quiere mejor la audiencia de prueba y calificación provisional y la audiencia pública de juzgamiento en estas audiencias estas audiencias son orales son audiencias orales bien en la audiencia de prueba y calificación provisional se hace presentación de la noticia disciplinaria para que el investigado o el disciplinario sepa a ciencia cierta en qué cuáles son los hechos jurídicos relevantes de la investigación por qué es que se le está investigando y rinda versión libre aporte prueba solicité práctica de pruebas etcétera etcétera una vez adelanta esta audiencia de prueba y calificación provisional en la cual se puede dar una terminación anticipada o cuando culmina la práctica de prueba se hace una calificación bien sea a través de la terminación o a través de la formulación de cargos según corresponda si se dan los elementos para formular cargos se cuentan con las pruebas que permitan acreditar que el disciplinable probablemente es autor de la o cometió alguna falta disciplinaria se formulan se formulan cargos y se pasa a la segunda fase o etapa de la audiencia pública juzgamiento se lleva a cabo la audiencia pública juzgamiento donde se practican pruebas si hay que si fueron decretadas se escuchan los alegatos de conclusión los argumentos finales y se pasa el expediente al despacho para el proyecto de fallo el fallo es escritural es de sala entonces finaliza escritural después del fallo si es sancionatorio vienen recursos también la segunda instancia es escritural entonces tenemos un procedimiento mixto no es puramente oral sino que inicia oral perdón inicia escritural sigue oral y finaliza escritural bien ya teniendo estos estos parámetros teóricos y dogmáticos vamos a ahora sí a centrarnos en la nueva realidad que estamos enfrentados a partir del COVID-19 que es la rama judicial la función judicial tiene que tender hacia el uso de todas las herramientas tecnológicas el expediente digital las audiencias virtuales por eso celebro mucho la circular 025 de la escuela judicial donde esto incentiva mucho el uso de estas tecnologías y existen problemáticas claro que sí por ejemplo las que ya fueron tocadas documentadas por quien me antecedió hemos dicho que el proceso disciplinario abogado se adelanta en audiencias audiencias públicas tenemos que en este momento las audiencias son presenciales pero la ley otorga las herramientas para aplicar o hacer uso de las tecnologías entre ellas las audiencias virtuales claro que sí claro que hay problemática pero también reflexionemos en lo siguiente yo soy magistrado de la seccional Córdoba he tenido investigaciones disciplinarias de abogados contra profesionales del derecho que residen en Neiva por ejemplo en Bogotá y venir desplazarse hasta acá hasta Montería a llevar a cabo una audiencia que va a durar una hora con todo lo que ello implica permisos gasto de dinero transporte contaminación ambiental porque también hay que pensar en eso que todo eso conlleva contaminación ambiental pudiendo realizar la audiencia virtual desde todos los lugares indicados y es cierto existen problemáticas como cuáles puede que el testigo no tenga no tenga esto acceso a una red no tenga acceso a internet quejoso etcétera etcétera pero tenemos que mentalizarnos que todos esos esos inconvenientes debemos superarlos debemos encontrar la manera de superar esos inconvenientes es de allí que avalo que el expediente debe ser un expediente electrónico un expediente digital las audiencias virtuales el problema de la reserva que la audiencia de prueba y calificación provisional es cierto reservada en abogados pero debemos encontrar la forma de garantizar esa reserva en el entendido que solamente los intervinientes tengan acceso a esa grabación y obviamente pues a participar en la audiencia y es de precisar que los intervinientes de conformidad con el artículo 65 de la ley 1123 son el investigado su defensor en caso que lo tenga y el representante del ministerio público es de allí que el quejoso no es interviniente esto es no es sujeto procesal no obstante el quejoso no es sujeto procesal si es sujeto de actos procesales que están contemplados en el parágrafo del artículo 66 del estatuto disciplinario y tiene una serie de facultades como son presentar la queja ampliar la queja bajo el juramento aportar pruebas que tengan su poder y recurrir las decisiones de terminación diferentes a la sentencia es por ello que el artículo 104 del mismo estatuto nos obliga o obliga a la jurisdicción disciplinaria a citar al quejoso a las audiencias para que tenga pleno ejercicio de esas facultades entonces es importante este aplicar todas estas nuevas tecnologías como muy bien lo ha lo ha esto llevado a cabo desarrollado la escuela judicial con sus diferentes talleres de teams entre otros debemos apropiarnos de estas tecnologías debemos cambiar el chip del uso del papel del expediente en papel debemos también la invitación es a todos los que lo que agradezco el tiempo es la hora avanzada pero debemos cambiar el chip aplicar audiencias virtuales expediente digital y mire lo siguiente tanto para decididores judiciales como para togados profesionales del derecho y para todos los que intervienen de una u otra manera en la administración de justicia debemos ser más concretos debemos sacar o expedir decisiones más concretas más cortas no extendernos demasiado hacer audiencias rápidas es decir sin sacrificar la argumentación pero en muchas ocasiones nos extendemos más de la cuenta y lo mismo a los abogados señores abogados presenten demandas concretas muchas veces se extienden a 50 60 hechos cuando pueden ser 10 o 15 capacidad de síntesis invitación adicional entonces recapitulando expediente digital audiencias virtuales capacidad de síntesis algunos dirán que el principal beneficio de la oralidad es la celeridad y es cierto uno de los beneficios de la oralidad es la celeridad pero no es todo no es la única a mi juicio y esto sí es muy personal el mayor beneficio de la oralidad es la inmediación la inmediación que tiene la autoridad el juez con todas las diferentes personas que intervienen en el proceso judicial vive la audiencia en directo ese es el principal beneficio a mi juicio de la oralidad entonces la pregunta es ¿se sacrifica la inmediación con las audiencias virtuales? la respuesta contundente clara inmediata no se sacrifica no se sacrifica porque de todas maneras el juez o la jueza va a tener una relación virtual directa con los intervinientes va a ver sus expresiones va a estar presente virtualmente con cada uno de los que intervienen en el proceso entonces veo que no hay temores hay que tener seguir los protocolos las medidas de seguridad que efectivamente la audiencia quede grabada no que se pasó y que tocó repetirla porque se olvidó hundir el botón de grabar por ejemplo también asegurar que la persona que está conectada es efectivamente el interviniente efectivamente el disciplinado o su apoderado o el testigo bien doctora María Lucero yo en esta en este entendido dejo sentado las palabras o la intervención agradezco mucho la participación celebro este evento en el régimen disciplinario en la medida en que sea la importancia del régimen disciplinario en Colombia en el entendido en virtud que es una manifestación de Luis Puniendi del Estado y tratándose de los abogados como destinatarios de la ley disciplinaria pues conlleva una serie de sanciones muy perjudiciales entre esos la censura la multa la suspensión y hasta la exclusión doctora María Lucero muchas gracias le uso la palabra muchas gracias magistrado José Adolfo González Pérez muy importante su intervención y enseguida daremos paso a unas preguntas que han formulado las más recurrentes por el chat por el tiempo vamos a a remitirnos a solo dos preguntas y le doy paso al doctor Carlos Arturo Ramírez para hacerle dos preguntitas básicamente es cómo se surten las notificaciones y los despachos y las secretarías se encuentran cerradas al público es la primera bueno nosotros estamos en lo que corresponde con la jurisdicción disciplinaria estamos adelantando notificaciones y comunicaciones frente a lo que tenemos términos habilitados me explico acciones de habeas corpus y acciones de tutela y ahora los términos que se levantan en 734 pero para fallos entonces cómo se va a surtir yo explicaba en la charla un poco alrededor de eso y es salirnos del esquema que tenemos y de decir tengo que llegar a hacer un oficio ir a 472 enviar ese oficio y que ese oficio llegue y que el funcionario venga y se desplace no busquemos propender por nuevas tecnologías como lo impone la circular de la escuela judicial las orientaciones que nos ha dado la escuela judicial y es buscar la manera de comunicar la decisión por el medio más efectivo que puede ser un correo electrónico que puede ser una llamada y dar la posibilidad de que esa notificación que es personal en principio por virtud de la norma se pueda hacer por vía de un correo electrónico claro está aprobado previamente por el disciplinado o el destinatario de la decisión perfecto doctor otra pregunta de las más recurrentes que nos hacen a través del chat cuál es el cambio más importante que trae nuevo código para la jurisdicción disciplinaria bueno el cambio más grande que trae es sin duda en materia de procedimiento la oralidad y la oralidad porque ya no ya no existen a partir de de la entrada en vigencia de la ley 1952 del 2019 ya no van a existir procesos verbales y procesos se llaman ordinarios van a existir solamente un solo procedimiento de naturaleza mixta en la cual va a haber una etapa escritural que va a ser la etapa previa y la etapa de investigación y una etapa mixta oral que va a ser la etapa de juzgamiento que es netamente oral que es lo que cambia para la jurisdicción y ojo con eso existen decisiones hoy por hoy que eso tienen que tenerlo en cuenta los magistrados y es que generalmente decisiones de carácter inhibitorio decisiones de formulación de pliego de cargos decisiones que son de carácter interlocutorio son de sala el cambio fundamental es que ahora salvo los autos de terminación de procedimiento los dicta el magistrado sustanciador eso eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas ¿por qué? porque si yo ya he ido a etapa de juzgamiento el magistrado si quiere terminar el procedimiento porque se da cuenta que en audiencia no hay elementos para continuar con el proceso tiene que necesariamente si el auto es de terminación ir a hacer sala con su compañero para poder dictar la decisión de terminación de procedimiento entonces cambio fundamental la oralidad plena en juzgamiento y para la jurisdicción disciplinaria que los autos interlocutorios con excepción de la determinación pueden ser dictados por el magistrado sustanciador una última apreciado doctor Ramírez ¿es posible practicar pruebas por medios virtuales en los procesos jurisdiccionales disciplinarios? uy vaya pregunta compleja porque yo he resaltado de pronto en otros escenarios hay una dificultad grandísima y es que el artículo 98 de la ley disciplinaria actual de la 734 y el artículo 118 del código que va a entrar a regir dice que uno puede utilizar medios electrónicos para la práctica de pruebas para la práctica de pruebas el surtimiento de audiencias y diligencias y la práctica de pruebas puede surtirse en una sede distinta al de la autoridad pero dice siempre y cuando materialmente otro servidor público controle la diligencia entonces imagínense ustedes a norma dar aplicaciones en épocas de COVID entonces me habilitan términos pero yo por ejemplo voy a tomar un testimonio entonces me tocará mandar un empleado judicial para que vaya a la casa del testigo y controle materialmente la diligencia eso pasa mucho y cuando yo trabajaba en la procuraduría utilizaba mucho la figura con los apoyos de los procuradores provinciales y regionales ¿qué hacíamos? hacíamos simplemente una coordinación para hacer videoconferencias y como la norma decía que mientras materialmente otro servidor la controle pues imagínense lo que pasaba ahora de la verdad ponían una secretaria o ponían a cualquier persona a que entre comillas materialmente dirigiera la audiencia entonces ahí es donde yo voy aquí hay un poco de toma de postura porque puede generar cualquier cantidad y esto es mi posición personal digo mire hay un tema que es debido proceso y hay un tema que es el temor que se genera y es el tema de la nulidad si no cumplo con el 98 como me lo está fijando puedo estar en curso en una nulidad entonces viene la siguiente pregunta ¿qué clase de nulidad podría estar yo en curso? entonces nulidad por debido proceso pero ¿por qué por debido proceso? porque el artículo 98 me exige que otra persona materialmente me controle la diligencia o audiencia entonces la pregunta es ¿la nulidad por la nulidad? cuando ojo con esto el código de hecho el código general del proceso por aquí tenía anotado porque vi las preguntas aquí en el chat mire lo que dice el código general del proceso el juez artículo 171 el juez practicará personalmente todas las pruebas si no lo pudiera hacer por razón del territorio por otras causas podrá hacerlo a través de videoconferencia teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación concentración y contradicción claro entonces viene el tema yo le postulo la nulidad en disciplinario porque no me cumplió el protocolo del 98 y usted dice irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y viene la pregunta ¿y cuál es la irregularidad sustancial? porque no se cumplió la nulidad por la nulidad entonces hay que preguntarse si finalísticamente en principio de inmediación contradicción fueron garantizados y viene el tema si fueron o no fueron garantizados y esas son las lecturas porque la misma norma que habla de las nulidades le está diciendo a usted no es la nulidad por la nulidad los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación consagrados en el código procedimiento penal se aplicarán a este procedimiento claro esto es de discutirlo porque ¿qué sería lo ideal? lo ideal sería que esa norma no existiera en el ordenamiento jurídico y ahí la tenemos pero ¿qué pasaría en un escenario en donde yo acuda a ese mecanismo y no tenga quien controle materialmente la diligencia? la postulación de nulidad sería simplemente porque viola el rito pero lo que me exige para postular la nulidad es la sustancialidad de la irregularidad de qué manera se socavaron las bases del proceso de qué manera se afectó el debido proceso de qué manera sobre todo para qué se busca eso para que se pueda tener la inmediación directa entre quien la autoridad disciplinaria quien regenta el proceso y la diligencia que tenga quien en últimas importa que deba tener el control material no es la secretaria que me han puesto en donde se está en la sede distinta o en el lugar distinto no es la autoridad que está practicando la prueba la que debe tener la garantía de inmediación pero por supuesto también si hay parámetros de contradicción si encuentran personas disciplinables que tengan la posibilidad ese disciplinable por lo menos de poder intervenir en la diligencia y poder controvertir el testimonio en caso de que se trate de una prueba testimonial entonces claro ¿cómo le respondo? le digo si se puede ¿cómo se podría hacer por ejemplo pasando a otro escenario? prueba documental evitar lo de los expedientes los traslados de expedientes y las inspecciones judiciales y buscar más la digitalización de los folios necesarios para tomar la decisión pero es un tema de gerencia es un tema de cambio de chip porque como le decía en la intervención tenemos la insana costumbre de traer todo el expediente cuando de lo que necesitamos es una parte muy mínima que fácilmente de manera digitalizada por medio de un PDF le puede llegar a usted a su correo y usted con eso tener el elemento del cual usted le corre traslado al disciplinado y el disciplinado ejerce su contradicción y con eso le sirve a usted también de elemento para tomar su decisión entonces ¿se puede? sí, claro que sí se puede muchas gracias magistrado Ramírez Vázquez enseguida las preguntas para el magistrado José Adolfo González Pérez una de las tantas es ¿es destinatario de la ley disciplinaria el abogado que actúa en causa propia? bueno esa es una muy interesante pregunta y la respuesta es sí sí es destinatario un abogado de la ley disciplinaria o dicho de otra manera sujeto disciplinable cuando actúa en causa propia y esto es una inquietud muy recurrente que tienen los abogados pero la línea jurisprudencial de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Educatura es pacífica y reciente en ese sentido que sí cuando el abogado asume su propia representación en un proceso como por ejemplo un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía presenta la demanda anunciándose no como ciudadano sino como abogado señalando tarjeta profesional además de la cédula de ciudadanía lo hace libremente señala tarjeta profesional es claro que es destinatario en esos eventos de la ley disciplinaria dirá el abogado pero es que no estoy ejerciendo asesoría representación o patrocinio que son los verbos rectores que utiliza el artículo 19 del estatuto disciplinario frente a otra persona pero sí está ejerciendo su profesión de abogado y es claro entonces conforme a los presupuestos que señale al inicio de la intervención son tres los requisitos que deben concurrir para que un abogado pueda ser investigado y si es del caso sancionado que sea abogado que ejerza su profesión y que el comportamiento esté dentro de la falta disciplinaria es claro ahí que en ese evento hay un ejercicio de la profesión de abogado muchas gracias doctor la segunda pregunta de las recurrentes que nos han hecho a través del chat es la siguiente ¿puede limitarse la asistencia del quejoso a la audiencia dentro del proceso de abogado? bien mire este tema también ha sido muy si se quiere desconocido de parte de los intervinientes en los procesos de abogado dentro de audiencias donde el disciplinado incluso hasta su apoderado dice por favor exijo que se retire al quejoso de la audiencia ya sea la audiencia de prueba de calificación provisional aún en la audiencia pública de juzgamiento destacamos como el régimen disciplinario del abogado es muy muy especial mucho más especial que el régimen de funcionarios que regulado por el código general disciplinario próximamente en vigencia y es tan especial que para destacar una pequeña diferencia de las tantas es la antijuricidad en funcionarios se habla de ilicitud sustancial y se habla de antijuricidad sustancial que es ilícita sustancialmente la conducta del comportamiento cuando se incumple el deber funcional sin justificación conllevando la violación de principios de la función pública entonces tenemos aquí dos ejes centrales deberes funcionales incumplimiento de ejes funcionales y violación de principios frente al régimen del abogado la antijuricidad es más sencilla si se quiere menos requisitos dice el legislador en el artículo cuarto que se da la antijuricidad cuando el abogado incumple sus deberes sin justificación entonces hablamos de deberes ya no funcionales sino deberes profesionales y que no haya justificación no exige violación de principio alguno entonces no puede limitarse la respuesta concreta no puede limitarse la intervención del quejoso a las audiencias del proceso disciplinario de abogado porque hemos dicho que las facultades del quejoso si bien no es sujeto procesal si es sujeto de actos procesales ya señalamos cual presentar la queja ampliar la queja bajo el agrado del juramento aportar pruebas y recurrir las decisiones determinación diferentes a la sentencia y aquí es importante entonces de acuerdo al artículo 92 constitucional cualquier persona puede presentar una queja disciplinaria a su vez en concordancia o en sintonía plena de ello el artículo 67 de la ley 1123 también señala que cualquier persona puede presentar queja disciplinaria es decir lo que quiero resaltar es que todas las personas naturales o jurídicas mayor de edad menor de edad etcétera etcétera están legitimados en la causa por activa para presentar la noticia disciplinaria para accionar el estatuto o el aparato disciplinario jurisdiccional en ese entendido no se requiere ningún interés en la persona para presentar una queja cuando presenta la queja tiene el derecho a asistir a las audiencias eso lo dice además del parágrafo del parágrafo único del artículo 66 del artículo 104 de asistir a las audiencias y por qué el hacedor de la norma contempló esa posibilidad fíjese que fue sabio fue sabio en la medida en que si uno de los actos procesales que puede hacer el quejoso o la quejosa es recurrir las decisiones de terminación pues cómo lo va a poder hacer si no está presente en las audiencias donde está todo el acontecer de la actuación entonces para que esté totalmente preparado y garantizarse ese derecho el quejoso puede asistir a la audiencia a la audiencia pública en juzgamiento si no hay ningún problema porque como su nombre lo indica es audiencia pública eso significa que puede asistir cualquier persona es decir además del quejoso alguien que no tenga nada que ver con la actuación disciplinaria que quiera entrar a mirar entonces el quejoso sí puede no se le puede limitar su intervención en la audiencia y también aprovecho para doctora María Lucero y todos los que escuchan hacer una precisión en este aspecto que se ve mucho en las seccionales que el quejoso presenta su noticia disciplinaria y después antes de iniciar la audiencia en cualquier fase procesal desiste de la queja presente desistimiento de la misma es claro que la acción disciplinaria tiene una naturaleza pública de allí que no es desistible no se puede terminar por transacción conciliación la acción disciplinaria una vez se inicia el proceso disciplinario debe culminar con una decisión de fondo soportada en pruebas que defina el asunto y por eso es que el parágrafo único del artículo 23 dispone que la acción disciplinaria no es desistible pero doctora María Lucero yo considero que el código debe o la normatividad debe ilusionar un poco más por ejemplo frente a los deberes profesionales del abogado si acudimos al deber que está listado en el artículo 28 número 15 señala que es deber profesional de todo abogado tener registrado y actualizado ante la unidad registro nacional de abogados un domicilio profesional celebro en esa medida la la circular de la el acuerdo perdón del consejo superior en el entendido en que insta a los abogados o invita a los abogados a tener a más de su domicilio profesional registrado y actualizado un correo electrónico que allá es donde tenemos que llegar todas las notificaciones todas las comunicaciones deben ser a través del correo electrónico entonces en ese en ese entendido el código también debe avanzar más o algo muy personal en relación con el rol del quejoso perdón el rol del quejoso dado que nuestra justicia disciplinaria bien sea la jurisdiccional o la administrativa solamente este busca la verdad y la justicia pero no tiene no tiene tópicos de reparación que allá es donde debe evolucionar nuestro derecho disciplinario que se logre una reparación si es viable dentro del proceso disciplinario doctora María Lucero y todos los que escuchan muchas gracias muchas gracias a nuestros formadores invitados por sus exposiciones claras y concretas y a las cerca de mil personas que se han conectado a esta transmisión en el primer ciclo de capacitación online en derecho disciplinario al finalizar el curso se habilitarán dos códigos QR para realizar la evaluación de esta capacitación así como el registro de asistencia en nombre del consejo superior de la judicatura reitero nuestro agradecimiento a los magistrados participantes a la audiencia y por supuesto a los colaboradores de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonito hasta otra oportunidad muchas gracias y feliz tarde salan a la audiencia a la audiencia a la audiencia man Proppe